¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Quique. ¿Pero es Quique? ¿Cómo estás? Soy Quique. Yo he seguido. Me he traído hoy a los niños de Paco. Que Paco está bien. Bueno, hablaba justamente antes de empezar el programa de que ibas a entrar a hacer el tatu y me ha dicho una… No sé si ha sido Lola, ¿no? Ha sido Lola. Que está ahí y me ha dicho, yo quiero un tatuaje. Y he dicho, esto es el primer mensaje que vamos a dar, si os parece. Porque lo primero que tienen que tener los menores de edad es el consentimiento de sus padres, pensárselo muy bien. ¿Verdad, chicos? Y tener las cosas claras. O sea, que vamos a darles un mensaje. Mejor que ser lo de yo, dárselo vosotros, que sois los profesionales. Si os parece, Quique y Edu. Pues yo no lo deje. Quique, por favor. Pues nada, si queréis tatuaros, no hay ningún problema, pero os tiene que firmar vuestro padre o vuestra madre. Y además tenéis que estar muy seguros y tener un poquito más de años. Porque luego si no… Son muy jóvenes. Ellos tienen… ¿Lola tiene ahora cuántos Lola tienes? 10. ¿Y su hermana Amparo? 13. Es que es muy poco. Sí, son muy jovencitos. Son muy jovencitos. A partir de mayor de edad y también que se lo piensen también, ¿eh? Esto es importante. ¿Cuándo hicisteis vosotros vuestro primer tatu? Yo con 17. ¿Con 17? Pues ya había un consentimiento ahí de la familia. Hace ya años y no hacía falta. Ahora ya ha cambiado mucho la cosa. Bueno, yo es que no hiciera falta. Bueno, no lo harían, vamos. Había otra historia. Era otra manera de… ¿Y cuál es el primero que hiciste, Quique? Pues me dice este truño. ¿Qué es eso? Esto es mi nombre, pero hay que descifrarlo. Efectivamente. Voy a obviar la pregunta, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿también es tuyo, Edu, o qué edad fue? Yo me lo hice con 18. 18 años. ¿Y cuál fue? ¿Tienes alguna zona que no te puede? En la cadera. Me puse mi nombre. Por si te perdías. Sí, pues me he perdido algo. Me puse mi nombre, mi nombre sanguíneo. El otro día estábamos en la cama. Sabéis que yo tengo mucha pasta, ¿no? Tengo una cama muy grande. Tengo una cama, pero valinesa. Hombre, yo tengo una cama tan grande que tengo los mayordomos aquí tumbados. Con una pared, tiro del hilo, los arrastro y me traen… No sé, un refresco. No, estábamos Amparo y yo. Amparo, que se llama mi mujer, como ella. Amparo Fuentes. Fíjate qué curioso, ¿eh? Una jovenzuela del público que se llama igual. Y le digo, vamos a cotillear el mundo del tatuaje de nuestros amigos. Yo tengo… No sé por qué a ti no te tengo. No sé, en Instagram. Igual no me quieres seguir. No sé. Puede que sea. Puede ser que sea. Y estuve viendo el perfil de Quique y luego nos metimos en la página y hay que decir que vaya pedazo de trabajotes que hay por ahí, ¿eh? Que esto es burrazo y que contáis. Estaría bien que se lo recordáramos también a la audiencia con los mejores profesionales y que a las pruebas nos remitimos porque viene gente de todas las partes para poder, Edu, por ejemplo, trabajar con vosotros. Exacto. Mira, hablando justamente de la gente que viene de fuera, justamente ayer nuestro compañero estaba tatuando a un chico de Dubái que vino y ya que ha venido. ¿Vino de Dubái? Ayer, hoy y mañana. Sí, estaba de vacaciones y ya que ha venido pues ha aprovechado y se está tatuando con nosotros. Bueno, él aprovechó, ¿no? Pero igual ya lo tenía pensado. Esta gente dice no soy de Dubái pero soy de un pueblo de... Sí, vino a hacer una formación que era ingeniero el chico y estuvo mirando estudios aquí en Valencia y se decidió por nosotros y va a estar tres días con nosotros. Pues me gustaría ver si ahora el equipo nos echó un cable también y vemos algunas imágenes de lo que hacéis y demás. ¿Cómo vais a pasar el verano? Eso sí, porque ya nos vamos a ver en septiembre. Que lo que he dicho que al principio del programa es que me mandéis un vídeo que lo voy a decir a todos los colaboradores un trocito de... Hola, Kike, estoy en Cerdeña. No lo sé. Hola, Kike, estoy en la cocina de mi casa. ¿Qué no salgo de aquí? Escucha, pues no has acabado. Me voy a Cerdeña. No, señor. No seas tú el pinturista. Soy yo, señor. Sí, señor. No lo voy a decir ahora. ¿Te vas a Cerdeña? ¿En serio? Son como visiones que yo tengo. Se te cruzan las energías y tú vas cogiendo lo que... Se cruza todo el mundo. ¿Dónde te vas? Yo me voy a Calpe. Muy bien. Pues enviarme un vídeo y luego le diré a Mónica, que también está por allí, que nos mande un vídeo que a lo mejor diga hola, Kike, estoy en... No sé, en tal sitio. Cada uno que nos mande y lo iremos poniendo para ver cómo han estado las vacaciones. Yo, lógicamente, no sé si lo sabéis que me voy a Roma. No sé si lo he contado ya. No se haya dicho nada. En alguna ocasión lo veremos. Vamos a ver imágenes y vamos a ponérselas a los peques para... A ver, esto es para que veáis cómo trabajan unos profesionales, pero no para que vosotros os lo hagáis porque no tenéis edad todavía, pero para que tengáis una pequeña imagen de cómo se trabaja. Y mientras ellos lo van poniendo y lo vamos exponiendo, decir que... ¿Hacréis que descansar o va a estar abierto los dos Obsession Tattoo? Unos cerrados y el otro abierto. Exacto. Sí. Miren lo que hacen, están flipando todos. ¿Os gusta? Hola, hola. Ostras, cada uno tiene un estilo, ¿eh? Pero aquí hay un trabajo impresionante. Pues eso lo hago yo a boli igual, ¿eh? No, no, hay un trabajo. Decirle cuán... Bueno, primero los horarios si vais a estar cerrados y demás y luego hablamos de... Pues el de Luz Casano va a estar cerrado desde el 1 de agosto y Cirilo Amoros va a estar abierto como siempre de 11 a 2 y de 4 a 8. Y os vais a aturrar un poco en la vacación. Sí, bueno, esto ya nos vamos en agosto. Mira cómo se ríen ellos, ¿eh? A lo mejor sí que trabajamos algunos días de agosto y tal intercalados para... Somos autónomos y necesitamos tener un poco... Pero así poco, ¿no? Así un poquito. No, pero algo, algo para... Lo justo y de tener. Para aguantar el mes. Bueno, yo creo que son muchas más cosas que el mundo del tatuaje, ¿no? Simplemente decir, somos unos locales que se dedican... ¡Atentos, atentos! Que se dedican al mundo de tatuar, ¿no? Allí hay unos especialistas, unos profesionales que habéis cogido con mirilla, ¿no? Que no dicen, no, tú tatúas, vente, hombre, pasa. Y la verdad que para eso somos un poquito exquisitos. Me gusta seleccionar gente siempre con cierto nivel de calidad y que sepamos que... O que sepamos que tenga proyección. Exacto. Nosotros han sido con calidad desde el principio, pero hemos apostado también por gente y la verdad que nos salió bastante. Bueno, vosotros también en su momento, aparte de ser unos tíos muy divertidos y cachondos, sois unos tíos muy serios en vuestro trabajo y para ser empresario no se puede decir, venga, vamos a montarnoslo, ¿no? Os daré una oportunidad y vosotros también queréis generar empleo, pero con gente que luego traiga beneficios a vosotros. Claro. Lógicamente. Oye, me encantaría un día... ¿Sabéis que tengo un tatuaje pendiente, ¿no? Sí, sí. El siguiente cumpleaños ya se va a acumular. No, pero ¿sabéis qué? Lo que quiero hacer es que es la idea que quiero proponeros. Como yo ya soy mayor de edad y mi mamá me deja... Ya está firmado. Sí, señor. Ahí está la mosca de la tele, no me vais. Vale, deja. Me gustaría... A ver qué os parece esta locura. Dentro de un tiempo prudencial, cuando yo lo vea considerable y vuestra agenda también, tú vengas de Cerdeña y tú de Calpe y demás, me mandéis los vídeos correspondientes, hacer un tatuaje a dos. O sea, una parte del tatuaje que me lo haga Edu y otra parte que me lo haga Quique. Pero te ves capacitado, ¿no? ¿Eh? Te ves capacitado para ello. Sí. Además, es mi deseo. Dos espadas he hecho. Dos hombres, ¿verdad? Un trío, mi primer trío de tazas. Con un solo destino. Me gustaría. ¿Lo podemos ver esto? ¿Os parece? Sí, por supuesto. Ya lo hemos hecho alguna vez. Ostras, quería ser yo. No, no, pero justamente a la vez. Pero él y yo no hemos hecho una combinando su estilo con el mío. No. Ah, ahí estoy. Estoy creativo ahí, ¿eh? Sí. Una combinación de Edu y de Quique. Y yo, pues, cuando esté en la playa, digo, mira lo que llevo aquí. Pum, pum. ¿Qué te parece? Es una buena idea esta, ¿eh? Qué buena, buena. Me gusta. Y ahora todo el mundo dirá, yo también quiero eso, las gafas de Quique. Bueno, todo eso. No, no, lo de las gafas no tiene historia, es verdad. Oye, el agosto ya está ahí, pero no me digáis que no estamos en un momento donde está todo el mundo empresario y un empresario con el que dice tengo una gana de vacaciones, tengo una gana de desconectar. Yo, aparte de todo eso, sí que es cierto que tengo muchísimos bolos en verano que me está llamando la gente para que vaya a presentar, pero me he quitado este año un poco. Claro, te está en casa, ¿no? Pero me he apretado yo mismo, es necesario, es decir, oye, vamos a vivir un poco, ahora se dice así, ¿no? Se dice así, sí, sí, sí. Por cierto, en Obsession Tattoo también hay piercings, hay posibilidades de que digan, oye, traigo un tatuaje por aquí feo que no me gusta mejorármelo o incluso me gustaría quitarmelo que no estoy a gusto. Esto también existe, la posibilidad. Siempre lo decimos, pero es importante, ¿eh? ¿Y por qué lo digo esto? Porque justamente nuestros peques que serán mayores dentro de un día en un momento dado de su vida se pueden hacer un tatuaje que no les guste y que las técnicas están tan revolucionadas y avanzadas que hoy en día pues se puede mejorar, Quique, o se puede quitar. Se puede quitar, además, con la técnica que utilizamos nosotros allí, sin dolor, porque además lo hace un médico y te pone anestesia primero, además que ni te enteras. Es el único en Valencia que lo hace de momento. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí. Decirme qué va a pasar el fin de semana del 12, 13 y 14. Pues este fin de semana es la convención de tatuajes aquí en Valencia y nada, seguramente, bueno, seguramente nos vamos a participar con cuatro de nuestros chicos, así que si queréis pasar por ahí a hacernos la visita. 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. Viernes, sábado, domingo. Y bueno, y allí vamos a ver los estilos diferentes, ¿no? Exacto, los estilos diferentes, luego los concursos, también habrá actuaciones en vivo, tal, tal. Cuando dicen que sois uno de los estudios mejor considerados de Valencia y un poquito más allá, ¿se os echa un poco así encima la presión o lo lleváis bien? Porque es la realidad, porque mucha gente, el otro día estuve con Mitchell de Casas MT, estuve en otro sitio con otro amigo empresario comiendo, conoce mucha gente que se ha pasado por allí y luego el mundo es un pañuelo y hablan mucho de vosotros. No, la verdad es que nos gusta. A ver, gustar no es la mitad, exacto, nos gusta. A ver, te hace que te mantengas en la línea y manteniendo la calidad para que eso no pare, pero la verdad es que está muy bien. El progreso. También es algo que tampoco acabas de ver, digamos, nosotros seguimos haciendo lo de todos los días, cada día, trabajando y tal, y al final es en nuestro pequeño círculo, pero bueno, si la gente por ahí también nos va conociendo y eso y cada vez más y se habla bien de nosotros, pues qué lujo. Oye, voy a hacer una pregunta al público que no quiero decir nada con esto, pero en un futuro, a ver, sin pensar, pensar un poquito en los papás, ¿quién le gustaría tener cuando sea mayor un tatuaje? El porcentaje es más grande. Mónica también, cuando sea mayor Mónica, también. Aquí queda mucho trabajo. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Aquí tiene Mafaela. Fíjate, pues por lo menos son de los 19 creo que hay y tal, pues por lo menos son 15, 16. Hasta Aurora levanta la mano desde ayer. Aurora ha dicho ponerme aquí el código de la seguridad social por si pasa algo, que no pasa nada. Espero que disfrutéis mucho del verano. Muchas gracias. Que os quiero y no lo digo tal, que voy a recetar para acetamol ahora, ¿vale? Y mucha agua. Y mucha agua. Y que, por favor, mandadme un trocito de vídeo. Vale, cuenta con ello. Uno que se pueda ver y otro que no, ¿vale? Yo haré lo mismo, ¿vale? Vale, va. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, perdón, se me han olvidado las direcciones y cómo ponerse en contacto con vosotros, que eso es importante. Que nos falte, pues calle Luz Casanova número 13 y calle 19 número 5. Pueden contactar con nosotros por Instagram o por el correo técnico que es info arroba obsesiontattoo.com Yo lo digo de verdad, conozco mucha gente después de casi 20 años de profesión y son unas personas excepcionales, esto ya, ¿no? Cualquier día nos comemos la boca en directo. Pero como profesionales, pues a las pruebas nos remitimos. Muy, pero que muy bueno. Lo he dicho, pasar un buen verano, ¿vale? Igual, muchas gracias. Yo me voy a la pausa y cuando vuelva estaré otra vez aquí. No tiene más. Hasta ahora mismo. Gracias.